Hola cracks, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video de Free Fire... Free Fire... Y el día de hoy no es un video común y corriente como los anteriores que han visto, que simplemente son partidas jugando mía, partidas, nombre de partidas, que es todo lo otro. Pues el día de hoy he decidido variar un poco y he dicho, bueno, vamos a hacer algo un poco más loco, bizarro, no sé, algo poco común. Y me he dicho, ok, voy a hacer esto, voy a jugar una partida en clasificatoria y si la pierdo, me tomaré un vaso o medio vaso o un poquito, no sé, de este picante. ¡Pum! Este picante, sí, la verdad es que pica mucho, es traído directamente desde México, desde las zonas picantiles de México, picantosas. No, mentira, este es un picante de eso, comprobar los chinos por aquí por la casa, pero sí pica bastante, la verdad pica demasiado. Y uy, uy, no me gustaría a mí tomarme esto, no me gustaría tomarte a ti, no me gustaría. Y pues antes de comenzar con la partida, obviamente verán el proceso de que muestro que es la única partida que jugaré, esto, lo otro, y vamos a entrar en el juego. Bueno cracks, ya estamos dentro del juego, como pueden ver voy a mostrar aquí mi puntuación, que sería esta. La partida la voy a jugar en clasificatoria, actualmente tengo 2297 puntos. Es que ya, ya, ya se me olvidó todo, ya no sé ni sumar, ni nada de cantidades, ni sumar, pero qué cosas digo. Ahora nos vamos a ir para acá, y van a ver que será la única partida que jugaré. Vámonos para juegos, y esta es la que jugué, o sea, estas son las partidas que, y sí, sí, hay unas que, en las que, miren, doy pena porque me puse en una escuadra de mancos como yo, y nos reventaron ante a todos. Así que ya saben cracks, jugaré en clasificatoria, y espero que me vaya bien, y no tenga que tomarme un picantazo. Vamos a darle. Bueno cracks, ya estamos aquí dentro de la partida, a ver dónde me manda el mapa, oh, lo puedo ir a buscar, voy para allá. Voy a buscarlo, uno nunca sabe qué me puede dar, a ver si me da una poderosa grosa, y empiezo yo esta partida a la mejor manera para no perder, y no tener que tomarme un vaso entero de picante baby. Vamos a caer, y espero yo que no me revienten al primer enfrentamiento que vengan, porque si no me voy a morir, literalmente me voy a morir. A mí me gusta empezar las partidas, y empezar un poco, bueno, ya se deshuguió, ya se deshuguió, estaba bugeadito ahorita. Espero que no caiga nadie aquí, porque si caen y tienen armas, me dio cerebro. Ok, nada, ¿verdad? No, parece que no viene nadie. Ok, voy a avanzar, a buscar mi mapa del tesoro. Vamos a darle. Corre Yankee. Ok, ya llegamos, y dame. Moco de alaguato, sí, sí, perfecto, lo que quería. Que de verdad, últimamente, es que ni siquiera me dio. Loco, ni siquiera me dio. Ni siquiera me dio, mira, miren esto. Son unas mamadas las que dan hoy en día los mapas del tesoro. Oh, pero bueno. Ah, sí me dio mochila por tres. Increíble, oh. Por aquí parece que no cae a nadie, que está todo despejado. Increíble, uy. Todo despejado de un bat, perfecto. Sinceramente, no me voy a llevar el de... Bro, pero ya va, ya va, vamos a ver. ¿Por qué hay tanta... Tarda tanto en agarrar las cosas? Alguien que me explique, please. No sé por qué hay tanto pin, yo creo que es el pin que está a la verga. Obviamente el pin que está a la verga. Oh, 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 ok. Y también el server. Free Fire, porque yo... Hoy en día está de maravilla. Creo yo que miré para Brasilia, no sé. Si Brasilia es una buena opción. Ya que me la estoy jugando bastante. Ya que no quiero comer picante. Ya que no, no. Pero no, debo ir para allá. Porque la zona me traiciona. La zona dice... Ve por los lados de Brasilia, Yankee. Pues vamos para allá. ¿Qué más? ¿Qué más toca? Ir para allá. Loco que no he visto a nadie. No he visto absolutamente a nadie. Ahí se están matando ya bien. Perfectiño. Voy a subir por acá. Y voy a bordear Brasilia. Porque aquí va a haber gente. En un momento ya ustedes van a ver. Se están matando. Increíble. Perfecto. Vamos a ver. Ya sabía. Es que yo les dije, yo les dije, ¿no? Loco. ¿Dónde están? Se están... Se están dando. Se están dando madrazo. Esos son vergasos. Vamos para allá. Ok. Loco. Ok. Tengo miedo. Mami. Veo la luz. Hay un drop por aquí. Ah, que no es un drop. Bloquete. Que no es un drop. Ok. Si me mata una mina, me muero. Literalmente, si me mata una mina, me muero. Ok. Tengo que estar... No quiero morir. Entiéndame, por favor. No quiero yo comer picantico. Ándale, perro. Ahora se disparan por atrás. Sinceramente. Ok. Eso es. Ok. Perfecto. Esperamos en el momento justo. Vamos a ver si alguno de estos tenía. Silenciador, silenciador, silenciador. Sí, tenía. Lo que haré será botar esto. Y llevarme esto. ¿Por qué hay tanto ping? O sea, hay tanto lag. No lo sé. Ok, ya tenemos silenciador. Perfecto. Perfecto, mofredo. Quedan 25. Solo llevamos una kill en esta partida. ¡No! ¡Ándale! ¡Ándale! No me puedo creer esto que me pasa a mí. Son cosas únicas. Abismales. De verdad no me puedo creer nada de esto. ¿Sobreví a un anzapapa? ¡Ay, baby! Tengo miedo. Y aún no tiene grosa. Tengo mucho miedo ahora mismo. ¡Loco! No sé cómo estoy vivo. Ahora tengo que estar pendiente del que tenía lanzapito. ¡Órale! Tengo miedo. ¿Por qué se llevan el lanzapapa? Ok, básicamente lo que quería ser a lutear a ver si no tenía paredes blue. Menos mal. Yo vi el lanzapapas y dije, listo. Aquí termina. Es que se están matando por allá, pero... Pero si voy, loco. Tengo miedo de que me ataque con el lanzapapa. Ok. Pendiente, pendiente. Pendiente, perro caliente. Vamos a ver qué onda en la alfombra. Qué ondita en la alfombrita. A ver. ¿Dónde se está andando? Ok, mira, mira. Creo que viene uno al fondo. No lo sé. Subiré. No tengo paredes blue ni nada. Paredes de hielo. Esa era la que tenía el lanzapapa. Bro. Tengo miedo. Bien. Ok, no tengo. No tengo balas. AR. No tengo muchas balas AR. Pendiente, pendiente. Ahí hay uno. Loco, no. Tengo que ir por aquí. Esto se pone cada vez peor. Increíble. Está uno arriba. Espampanante. Espectacular. Ok. Están. Rifándose unos ricos vergasos aquí. Bien. En todas hemos estado de incultos. Llegamos ahí, decimos hola. ¿Qué onda? Ok. La grosa no estaba por aquí. No, ¿verdad? No, no, no. Paredes blue. Tampoco tenía, güey. ¿Y el otro dónde lo mataron? ¿Dónde mataron al otro perro? Básicamente, estoy jodido. Porque vean dónde está la zona. Y hay mucha gente campeando en las garitas. Ni siquiera tengo paredes blue para decir que me voy a defender. Y eso es malo. Es muy malo. No, 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 no. Loco. Que venga una monster por aquí. No me digas eso. Estoy muertísimo. Yo sabía. Pinche campero. ¡Culo! ¡Campero! Me sentí yo un poco más seguro. ¿El tipo está aquí arriba de mí? ¡Perfecto! ¡Gracias! No, Julio ¿A cuántas días lo dejé? Loco, loco ¿Qué pasa aquí? Dios mío, no puede ser esto No me creo esta mamada, de verdad No me lo creo Ahí como pueden ver, era en clasificatoria Y al menos, uh, 63 puntos ¿Qué? Ah, bueno, es que estaba casi que en barro, pues Ahora vamos a lo otro, chavales Al picante Al pinche picante, güey Yo no me ando con trampas ni mamadas Aquí pueden ver que yo Yo no sé, no me acuerdo cuántos tenía la verga ya De verdad, estoy imputado porque Tengo que tomarme un vaso de picante ¿Qué? Y vean aquí Dos mil trescientos sesenta puntos Antes no sé cuánto tenía, no recuerdo Pero vámonos para acá Para que vean que no estoy haciendo trampa a juegos Madre mía, Willy Madre mía, que solo jugué esa ¿Y cuántas kills me hice? Quedé en top cuatro Quedé en el puesto cuatro Solo faltaban tres ¿Por qué? ¿Por qué? No lo pude matar ¿Por qué? Es que yo Mi manquedad Cada vez aumenta más y más Dios mío Pues señores, ahora vamos Al plato gordo A tomarnos el picantico Nos vemos en un momento ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero es que también yo ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué? Pero pues nada Ahora tenemos que cumplir Tengo que tomarme literalmente eso El pinche picante A la verga Como pueden ver aquí tengo un vasito Y tengo El picante Y vamos a ir echando Poco a poco Ustedes ganan el proceso Yo creo que de Yo creo que ya me estoy pasando de verga No es mentira Huele de la verga Huele horrible Bro No, yo creo que con esto está bien ¿Verdad? O sea, sería mucho Imagínense que no me tome el vaso Me muero Me doy una embolia Aquí tengo un poquitín de agua Porque uno nunca sabe Que pueda pasar más adelante Esto No lo intenten en casa Nunca graben videos así Para todos los youtubers No, de todos Nunca hagan esto En casa Nunca Aquí está Creo que con un solo shot Aunque si me lo llevo hasta aquí Me voy a morir De verdad Vamos a darle Tengo miedo Mami No sé que pueda pasar aquí Tengo miedo Tengo miedo Aquí vamos Es que huele horrible Pica de más o menos que todavía queda No puedo 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 Y bueno Cracks Eso fue Todo por el video Y espero que les haya gustado Si les gusta que traiga más videos de este tipo No olviden suscribirse Dejar un like Y comentarlo aquí abajo Si les gusta este tipo de videos Como ya les dije hace un momentico Y Para ver Nos pica demasiado Nos vemos cracks Hasta la próxima Nos volveremos Adiós Chau